A pesar de que los transportistas han insistido la necesidad de incrementar el valor del pasaje para darle sostenibilidad al sector, el gobierno de momento no tiene entre sus planes aprobar dicho aumento. En la nueva ley de compensación, si bien se establecieron condiciones que queríamos desde hace tiempo que se pusieran sobre la mesa para poder tener un mejor control del sector transporte, su operación también se considera un incremento en la compensación que recibe el sector y por lo tanto creo que hablar de un incremento está fuera de la mesa, no es algo que estamos considerando. En cuanto a las unidades del CITRAN, esperan que éstas inician a funcionar en el menor tiempo posible. De hecho incluso estamos en el proceso del tema del contrato de concesión, lo cual obviamente no queremos quitárselos por ningún motivo, pero si no empiezan a brindar el servicio, si no realizan las actividades por las cuales el viceministerio lo ha pedido, pues este proceso va a seguir. Además ya está avanzando el estudio que ofrece una salida a la crisis de transporte colectivo en el Gran San Salvador. Al final nos dice que es un bus de transporte rápido como un BRT, entonces vamos a tener que apostar al BRT. Si dice que es trasvía, pues vamos a tener que darle a trasvía. Si dice que es un metro elevado, pues vamos a tener que hacer un metro elevado o depende del mecanismo de transporte que se requiere en nuestro país. También informaron que el año pasado el parque vehicular cerró con 2.000 automotores más, es decir que circulan un millón y medio de carros en todo el país. A pesar de este incremento, la cifra de accidentes viales tiene una reducción del 6.8% comparado con el 2019, es decir, un año antes de la pandemia. Un menos 6.8% de accidentes viales equivalen a menos 1.367 accidentes que se han dado en diferentes carreteras. De igual manera tenemos menos lesionados por accidentes. Se redujeron en 487 lesionados por accidentes. Eso equivale a un menos 4.4% menos de lesionados por accidentes. De igual manera tuvimos menos fallecidos, tuvimos un menos 3.4%, lo cual equivale a 4.4% y 48 fallecidos menos por accidentes viales en diferentes carreteras. Para reducir aún más esta cifra, el funcionario asegura que se necesita una legislación robusta y que los conductores sean responsables al momento de usar automotores. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.